El joven jugador de la cañada, Ángela Llora, tiene asegurada con esta clasificación y su posición en la orden de mérito una de las 20 tarjetas al DP World Tour para la próxima temporada a falta de disputarse la gran final. En su primera temporada completa como profesional resultó ganador de una prueba del Challenge Tour en Polonia y este fin de semana ha sido segundo en el Hanzú Open chino, último torneo antes de la gran final que se celebra en el Club de Golf Alcanada en Mallorca dentro de dos semanas. A Llora, menos 14, ha firmado rondas de 65, 68, 68 y 69 golpes con solo seis boogies en estos 72 hoyos. Con este resultado el exjugador de la Escuela Nacional Blume asciende a la sexta plaza de la Road to Mallorca. El irlandés Connor Parcel, intratable con menos 18, apenas se ha dado opciones a sus rivales en este Hanzú Westlake Golf Club.